...250-12 establece que tres ministerios de la República no revienen promover este tipo de iniciativas y son el mismo... ...minerales forman parte de los recursos naturales. El agua es un recurso natural indispensable para la vida... ...los mismos derechos y derechos de los dominicanos. Sin embargo, la vida nacional lleva el centro de la Biblia con una cruz encima. De cada lado de la Biblia surge por el lado izquierdo el... ...derecho a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda la propiedad privada, derecho a la propiedad intelectual y derecho de consumidor. Algunos artículos de la Constitución infantil de la República. Los dominicanos mayores de 18 años eligen las tres hijas legisladoras y la unión con corta de las cámaras. La Asamblea Nacional tiene varias funciones... ...judicial. El poder judicial se encarga de la administración de la justicia en todo el territorio. El poder judicial se encarga de la justicia en todo el territorio. ...que comparte el hemiciclo con él. A la Regional de Educación, a Milagro, que está en representación del ministro. Pero sé que aunque el ministro no viviera, ella iba a venir a dar apoyo. A mi compañero y colega, amigo, donde estamos en la Casa de la Democracia, donde ahí no hay color. Ahí no importa que sean blancos, no importa que sean morados, no importa que sean rojos. Ahí estamos trabajando para legislar, para avanzar en nuestra provincia y en el país. Eso es lo que ustedes ven aquí en la campaña, que uno de qué matándose, allá no se da. Allá somos todos unidos. Allá no hay color. Allá solamente hay necesidades y hay provincia y hay desarrollo. A saber quién sea cíntico o quién sea diputado, sino personas que vean necesidades y que trabajen por el desarrollo, como dice el presidente Danilo Medina, de lo que menos tienen. A Mauricio, que es el alcalde, me ha apoyado, igual que mi querido municipio de Esperanza, pero Mao no se queda atrás. Porque Mao, a veces yo digo, bueno, a no sé ahora si soy de Esperanza o soy de Mao, porque me quieren mucho. Y nada más puedo devolverle ese cariño con mi trabajo, con mi afecto y con la dedicación. ¡Suscríbete al canal! Mi ángel, mi abrazo, un obsequio del Ministerio de Cultura. Sí, está ahí, perdón. Los felicitamos, que todos lo hicieron bien, que todos ganaron, porque han ganado. Los felicitamos, que todos lo hicieron bien, que todos lo hicieron bien, que todos lo hicieron bien.